No hay nada realmente Hola 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 Muy bien ¿Y tú qué tal? Ah por culo A la turbopela Te he criado de los robots Pásenlo mejor, sí Al final me rompe la servo Bien ¡Gracias! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Estamos listo! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Os dais cuenta de que de todos los que podían morir ha muerto justo el policía? Este es el que menos ha hecho. Sus constantes vitales son proteger y servir. Pero también puedo hacer esto. Señal de amagador recibida. Unidad regresando a zona de cargas. Vayan. Vayan a su tumba. Cuidado. Uy. Sean felices. En el santuario, generándome cerveza. Ahora darme piezas, por favor. Ahora darme piezas, por favor. No se abre. 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 Bueno, una pena. He conseguido recuperar el de aquí. Los pueden matar desde el cristal. ¿No lo sabías? A todos los robots que estén en cápsula, les puedes matar desde fuera. No se abre. 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 No te preocupes Esbelia, venga anda descansa No te preocupes Esbelia, venga, venga Lo invito sobre todo porque quedo y hago cositas, pero si no quedo y no hago cositas me paso el día entero ¿Tú eres fan? No, no eres fan No puedo llegar 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 No podes llegar En algún momento me pondré a hacer misiones, lo prometo. Vale, a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vale, no puedo pillar más cosas